Su belleza es natural, su bondad es infinita Por eso voy a cantar a una mujer muy bonita Que ahora vive allá en Florida, esa linda jovencita Nació en La Habana, Cuba, en octubre el mes sería Su destino estaba escrito, pero ella no lo sabía Por eso es que a la aventura de Cuba un día salía Con suerte llegó a Florida, de la Unión Americana Ella tenía una ilusión de triunfar como su hermana Promesa que ya se hizo casi al salir de La Habana Al llegar a la Florida, su estrella empezó a brillar Y su flamante belleza, sobre todo sin igual Fue la suerte y el destino, se empezó a manifestar Así Buende ha ido creciendo, triunfando a su manera Trabaja ya con su hermana, un trabajo de primera Los trailers de ese negocio, hoy se miran donde quiera ¡Ándale! ¡Ándale! Buende y tu hermana, la Yaquín Nacieron para triunfar La vida le dio de todo Y no se pueden quejar A ella le dio un gran talento Y belleza sin igual Ahora triunfa ya en Florida De la Unión Americana El destino y Dios lo quiso Que la suerte le cambiara Y la hermosura de Wendy Pues con nada se compara Wendy es mujer sencilla Bondadosa y muy formal Una mujer valerosa Centrada a carta cabal Siempre con un pensamiento En la vida progresa Pa' describir su belleza Le compuse este corrido También para hacerle honores Pues me sobran los motivos Pues para mí es un honor El haberla conocido Alguien vuelve a ido creciendo Triunfando a su manera Trabaja ya con su hermana Un trabajo de primera Los trailers de ese negocio Hoy se miran donde quieran Los trailers de ese negocio Hoy se miran donde quieran Trabaja ya con su hermana